Alma y esencia de las Gaitanas es el título de la exposición que desde mañana podremos visitar en su convento. Pequeñas joyas de orfebrería, tallas, pinturas y libros históricos que se exhibirán en un patio del siglo XV que se abrirá al público en horario limitado. La muestra es fruto del compromiso de la Hermandad Virgen del Alcázar con esta comunidad de religiosas. Para conocer la historia del convento de las Agustinas, más conocido como convento de las Gaitanas, nos tenemos que retrotraer al siglo XV, concretamente a 1459. En ese año, doña Guillomar de Meneses, mujer de Lope Gaitán, de ahí el nombre, funda un beaterio para unas monjas de la Orden de San Agustín. Y precisamente en ese patio original del siglo XV se puede contemplar la muestra Alma y esencia de las Gaitanas que a partir de mañana abre sus puertas. Una pequeña exposición que nace gracias al hermanamiento de esta comunidad con la hermandad de la Virgen del Alcázar, gracias al proyecto diocesano con un solo corazón. Estamos muy unidas a ellas, estamos en contacto diario, diario con la superiora, cualquier cosa que necesiten, pues estamos al tanto. Y ahora en estos meses que todos hemos pasado regular, pues ellas evidentemente también. Es una comunidad con muy pocas religiosas. Pinturas, pequeñas tallas de madera, ornamentos de uso cotidiano, libros históricos, una carta de profesión de una religiosa y pequeñas piezas de orfebrería, sobre todo si ellas destaca para esta comunidad una custodia. Más valor para nosotras es la custodia, no por el valor material, sino por el valor que tiene cuando a Jesús se le pone ahí y en la adoración de la comunidad. Tenemos diariamente la exposición a las seis y media de la tarde, hasta las ocho y media que termina la misa. Y allí está la comunidad peregrina acompañando al Señor. La pena es que no viene nadie. Siete madres componen esta comunidad de Agustinas. Ellas dedican su vida a la oración, a velar por la conservación de este convento. Desde la llegada de la pandemia, sus ingresos han quedado a cero. Ya no pueden ni vender dulces, ni algunos objetos religiosos que realizaban. Ahora, con esta muestra abierta, apenas piden un donativo. Para que nos ayuden un poquito y que nosotras tengamos un poquitín más para poder conservar el monasterio. No para nosotras, porque nosotras con cualquier cosa nos apañamos. Pero para conservar este monasterio, pues se necesita muchísimo. Y para que ellas vean lo que aquí hay, en las condiciones que está el monasterio y a base de sacrificio de la comunidad. Desde la Hermandad de la Virgen del Alcázar, se ha ayudado a las monjas a diseñar esta pequeña exposición que da la oportunidad de conocer también este hermoso patio original del siglo XV. Ellos también quieren concienciar a la sociedad de las necesidades de las comunidades religiosas de vida contemplativa. Para que la gente pueda venir, lo pueda ver, y al mismo tiempo que viene, pueda colaborar con un pequeño donativo y comprando sus dulces, como casi todos los conventos de Toledo sabemos que estamos pasando una situación difícil. Como todas las monjas de clausura, hacen sus dulces con un primor especial. Y bueno, pues para ayudarlas de alguna manera, eso se ha montado así. La exposición se inaugura mañana sábado a las 11 de la mañana y el acceso es por la calle de La Plata. El horario establecido es de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde.